¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Alejandra y el día de hoy vamos a hacer otra maceta reciclando materiales. Si recién llegas aquí y no sabes de lo que se trata, bueno pues a mí me encantan las plantas y el reciclaje. En la ita desplegable o en la cajita de información te dejo el video más reciente. En esta ocasión vamos a hacer una maceta reciclando una cajita de madera o una java de madera que se puede conseguir muy fácilmente. Es la cajita donde transportan las verduras y las frutas. Bueno pues ahí la vamos a usar como maceta para que sea más económico y más fácil si no tienes manera de conseguir macetas más grandes o tus plantas se están expandiendo tan rápido que no puedes conseguirlas ya. Mira, eso es lo que me está ocurriendo, mis plantas están creciendo, no tengo macetas grandes, entonces sí me ocurrió esta idea para poder transplantarlas y que se pongan más bonitas y pues reciclando materiales. Espero que les guste. Lo que vamos a utilizar es una java o una caja de madera, una bolsa de plástico y una engrapadora. Esto es completamente opcional y yo voy a optar por pitar mi caja de color blanco con una esponjita, pero tú puedes dejarla así. Una vez que nuestra caja está seca, vamos a colocarle la bolsa y tienes que asegurarte que quede el tamaño perfecto porque yo les enseñé el azul y no quedó, me guié según como nada más por la vista, pero ya a la hora de estarla engrapando no y tuve que cambiarla a esta blanca. Para engrapar la bolsa puedes utilizar la engrapadora que se usa para los muebles y tapizar, pero no la tenía así es que utilicé la de papel y funciona genial. Ahora que está lista vamos a transplantar y voy a utilizar este aloe vera que es de las primeras plantitas que tuve o con la que empezó mi obsesión con todo esto de las plantas. Esto fue todo por el video de hoy, espero que les sea útil, si te gustó no olvides darle like y suscribirte y nos vemos para la próxima, que tengas un bonito día, bye! Gracias por ver el video!